Hoy nos ponemos al día con Botecaria García, dando 5 buenas razones para aumentar el consumo de legumbres. Las legumbres son una buena fuente de proteínas, tienen aproximadamente el doble de proteínas que el trigo y el triple que el arroz. Consumiendo legumbres reducimos el consumo de grasas menos saludables como las que vienen de la carne o del fiambre. Las legumbres, tanto en crudo como en conserva, tienen una larga caducidad, es decir, son un buen fondo de armario. Las legumbres en conserva son comida rápida, pero de la buena. Con un bote de garbanzos, cualquiera es capaz de preparar la cena en menos de 10 minutos. Las legumbres son muy baratas y aumentando su consumo podemos reducir el coste del carro de la compra. Y terminamos con la poesía del día. Comer legumbres es sostenible y además... ¡Asequible!